Hay cuestiones que se pueden poner en marcha ya, algunas en el primer trimestre de 2019 y que sabemos que mejoran las vidas en concreto de las mayorías de los aragoneses. Pero nosotros creemos que se puede bajar 23,5 euros, 24 euros por cada hijo que hay en el comedor, de 86 a 62. Esto es muy concreto, está cuantificado, es meter más dinero en el departamento de la Consejería de Educación y reconocer que el comedor es un servicio básico. Porque hay una burbuja, porque la gente no puede acceder a una vivienda digna, porque los precios se han puesto desorbitados y solamente uno de cada cinco menores de 30 años está emancipado en Aragón y creemos que es una buena manera de revertir la desigualdad, de favorecer a los jóvenes y de vertebrar el territorio. Lo que queremos es meter el dinero que hace falta para dotar a los cuerpos profesionales de bomberos de ciudad en Huesca, Zaragoza y Teruel. Y queremos, por supuesto, cumplir la ley de Montes para que todo el operativo de extinción de incendios y trabajadores en espacios naturales protegidos estén contratados todo el año y al 100% de la cotización. Mejorar el modelo sociosanitario, aumentar los ratios de profesionales en las residencias, las personas que cuidan a nuestros ancianos y apostar por la prevención, la atención primaria y los cuidados. Queremos un modelo público 100%, mixto, en el que el obligatorio impuesto por normativa europea sea muy mínimo, una cuota fija muy pequeña, que los aragoneses noten que baja mucho el recibo de su tasa, que no se duplique el pago. ¡Gracias!